Esto es la arena en directo de Rage Art of Legends, después de ganar dos peleadas consecutivas, me esperaba que saliera un jugador más difícil y miren, miren qué pasó. De entrada, dos jugadores Yo puedo abandonar ya, pero si se escucha la voz de fondo es que grabé y quedó muy bajita mi voz, así que esta es la grabación de la grabación. Wow, mira qué abuso, mira a sus jugadores. Gana dos batallas y mira contra qué equipo me ponen. Si no se puede. ¿Será que te ha prohibido ganar? Mira, mira a su equipo. Dos míticos. A ver si le sobrevivo por lo menos dos segundos a este equipo. No, miren eso, miren eso. El equipo tiene más velocidad. Le entró a reducir la defensa y todos los golpes de lleno. Lo trajo equipado con cartones ese equipo, este main. Bueno, buenos jugadores con armadura de cartón mínimo tienes. El equipaje viene de Heimdial. Heimdial que me regaló esta cuenta. Muchas gracias a Heimdial. Estamos en el grupo de Facebook Rage Out of Legends Latinoamérica. ¿Quieren unirse? Un bienvenido. Y sacó la partida con dos jugadores míticos. Y el 76 con dos personajes míticos. Y dos legendarios buenos y salen corriendo. Ya, lo que dijo él. Ja, ja. Ya tú sabes.